Buenos días, raza. Esta gama de sembradoras de precisión de Gaspardo representa un gran recorrido y un know-how a que han contribuido cientos de personas y generaciones completas de casi dos siglos de historia empresarial. Desde 1834, con el gran objetivo de Gaspardo, que siempre ha sido proporcionar a los agricultores los equipos cada vez, cada vez, cada vez más precisos y con una gran innovación para las actividades de la agricultura de precisión. Toda esta gama de precisión de sembradoras Gaspardo destaca, como siempre, como una de las más completas en el mercado, ofreciendo a todos los agricultores de todas las regiones del planeta las soluciones más variadas y personalizadas para que contribuir en lo más posible a que el grupo Macío Gaspardo tiene poco más de 50 años de experiencia en la producción de sembradoras de precisión. Yo la estoy usando desde los años 80, así es una maravilla. Pero ahora la sembradora Crono es el siguiente nivel, es la máxima expresión de nuestro enfoque de innovación y tecnología de siembra y ahora sí podemos hablar de precisión, mi buen. Una precisión que representa la combinación perfecta entre la productividad, la calidad y el establecimiento de una semilla perfecta en cuanto a velocidad, precisión, profundidad. Y esta, mi buen, puede trabajar hasta 15 kilómetros por hora y muy precisa y es muy versátil porque permite que estos modelos de Crono destacan con cualquier situación. Puede sembrar en húmedo, puede sembrar en seco, puede sembrar en labranza de precisión, puede sembrar en labranza de siembra directa sin ningún problema. Y entonces estas sembradoras de Crono garantizan la mejor precisión y puesta de las semillas en cuanto a distancia, profundidad y presión. Es el siguiente nivel de agricultura, mi buen. Y son muchas ventajas las que tiene además porque puede ser modular. Entonces esta siembra de alta velocidad ofrece muchas ventajas para el agricultor. Como por ejemplo, puede ser una mayor productividad en el menos tiempo, siembras más superficie, tu ventana de siembra la acomodas perfecta a tus condiciones de campo o te da tiempo de tener mucho más productividad y mucha superficie. Por eso este nuevo cuerpo de sembrador Crono se puede acumular de 12 a 15 maneras para diferentes tipos de semillas con vacío, diferente tamaño de semilla, diferente densidad, diferente profundidad, diferente forma de semilla y son siempre muy, muy precisas en todo. Y lo que destaca muchísimo es qué tan fácil se puede calibrar la profundidad y la compactación de la semilla para asegurar una mucho mejor germinación. Es el siguiente nivel y podemos hablar desde sembrar habas hasta sembrar ajonjolí, mi buen. También semillas muy, por ejemplo, girasoles o pepitas o galabazas o sandías, todo tipo de semillas lo agarra porque se puede meter hasta 300 kilos de presión. Ahora tiene un nuevo sistema neumático de compresión hacia abajo que puede meter hasta 300 kilos y eso es otro nivel para la siembra directa. El asunto es que esta máquina ahora trae un nuevo tipo de transmisión, la isotronic, y ya es toda electrónica porque tiene una comunicación de puertos y una interfaz que permitan al usuario, a los agricultores y a toda la raza, aprovechar todos los beneficios de la agricultura de precisión. Todo se puede programar con mapas para poder hacer siembras variables, de dosificación variables y también el abono todo variable y también microgranulador. Y la configuración puede ser impresionante. Entonces esta máquina, esta Crono 500, está disponible en muchas configuraciones. Casi al gusto, mi buen, casi a la carta. Es una sembradora a la carta. Está pensada para la raza que trabaja, mi buen. Y puede tener también el sistema de fertilizaciones neumática o inyecta directo con una precisión de 5 por 5 y se calibra bien fácil. Tiene la tolva frontal con una distribución eléctrica y neumática del fertilizante y la dosificación es quizás un error de 5 kilos por hectárea, mi buen, si calibramos bien. Entonces es el siguiente nivel de la precisión. Como les digo, raza, yo tengo, ustedes me conocen, tengo desde los años 80 utilizando gaspardo, pero ahora es el siguiente nivel, mi buen. Y la productividad es eso, no es gastar tanto, es tener lo mejor y la más tecnología y que sea amigable para nosotros. Y con esta, el futuro ya llegó. Y aquí estamos.